Lo único que haces día y noche es volar por el mundo. ¡No tiene fin! ¡Soy un superhéroe, Lois! ¡Tengo que ir a donde me necesitas! ¡Nosotros te necesitamos! ¡Jordan y yo! ¡Tal como Jonathan te necesitó! ¡No puedo dejar de salvar vidas! No te culpo por todo esto. Soy igual de responsable por lo que pasó con él. Pero Jonathan jamás se sintió escuchado ni entendido y se transformó en alguien que yo apenas reconozco. No permitiré que eso vuelva a suceder. Todo lo que tienes fue gracias a mí, Lois. Esta vida, esta familia, todo fue gracias a mí. ¿Me oíste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!